¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues este... El día de hoy vamos a cambiar el aceite de nuestra moto y este... bueno, para eso necesitamos un... vamos a necesitar un recipiente de aproximadamente un litro un trapo un trapito y un este... una llave o un dado si en su caso tienen el dado pues un dado creo que es del número 7, yo en mi caso voy a usar un... una llave de estas porque no este... porque no tengo dados no tengo dados de ese tamaño y voy a... pues voy a usar una llavecita de estas pero pues también es para que vean que no... no afuera se necesita un dado, también se puede con alguna otra llave nada más es cuestión de checarlas checar la que le quede y este... pues así nada más es ya tiene como... no sé... como dos mil kilómetros que fue la última vez que se lo cambié el aceite y este... ya se lo voy a cambiar pues por... mantenimiento y pues nada ya saben este... ya cuando esté floja la... tapita pues le ponen el recipiente para que no se vaya a tirar para que caiga en el recipiente el aceite es muy fácil muy fácil de hacer bueno según no yo porque la primera vez que le hice pues obviamente pues si te quita tiempo y estás como que ay si le estaría haciendo bien todo eso pero pues nada más la primera vez después ya ves como igual no sé mucho pero pues algo que pueda algo que pueda ayudar a alguien que es principiante como pues todos lo somos alguna vez y nada bueno vamos a ya se está escurriendo vamos a dejarlo ahí un ratito en lo que pues en lo que limpiamos los las partecitas que tiene ahí bueno pues estamos ya ahora aquí estamos limpiando las partecitas este es el resorte este otro es el que dicen que es el sedazo de aceite el que le llaman sedazo de aceite y pues la tapa la tapita que quitamos y bueno esto 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 va así primero va la tapa la tapa después va el resorte y el último el sedazo así en esta posición en esta posición es como debe de ir la parte de la parte más delgada del resorte debe de ir en la parte de abajo de la tapa y pues bueno así es como la deben de colocar ya nada más tienen que ir este pues checando que no se mueva y que al momento de darle la vueltecita para apretarlo que si este si se atore si agarre para para irla apretando apretando porque a veces es un poquito este un poquito difícil pero ya una vez este apriete pues ya pues ya con la con la llave con el dado ya nomás se le aprieta ella así de simple y nada este bueno otro dato este al momento cuando se esté vaciando el aceite ya cuando esté a punto de bueno que ya casi no le salga nada pueden inclinar un poco la moto hacia la derecha con la pata central obviamente este y así sale un poquito más de aceite para que no se revuelva no se vaya a revolver el aceite viejo con el que le van a cambiar y este nada bueno ya una vez apretado pues le buscamos un algo como echar el aceite yo en mi caso le puse una este un pedazo de hoja con con mica para que este no se humedeciera tanto es la pura hoja por eso es que lleva lleva mica si es una de esas micas nada doblamos le hacemos medio tubito y ya ahí le vamos vaciando y bueno esto se hace que me salió más o menos una aproximada de unos 800 850 mililitros es lo que se necesita lo que requiere y nada bueno pues hasta aquí hasta aquí este video lo que se ¡Gracias!